Estamos muy contentas después de convivir durante ocho años. Nunca pensamos que íbamos a terminar así, de esta manera tan feliz. Sabemos que la Argentina es un país libre, en donde nosotros podemos estar libres. Sabemos que la Argentina es un país libre, en donde se autoriza por ley los casamientos del mismo sexo. Y por eso hemos decidido venir aquí. Nosotros queremos quedarnos en la Argentina, no queremos irnos en... ¡Vamos a Argentina! ¡No queremos irnos en Argentina! Estos cuatro años, la verdad que celebrarlos en un país que, como decían las chicas recién, es que se sientan en libertad y seguras, para muchas y muchos, también, digamos, argentinos y argentinas, vivir en un país como este, donde la igualdad se resguarda, no tener derechos no te permitía ver a tu pareja en los últimos días de vida. Esas cosas se regularizaron, digamos, es una alegría para nosotros estar celebrando cuatro años, donde todavía la gente sigue repensando, la familia, digamos, seguimos debatiendo sobre esas cosas. Esto amplió ese debate. ¡Aplausos! 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 Gracias.